Hola a todos, es un placer presentaros la nueva añada de Mauro 2018, un hito para nosotros. Se cumplen 40 años desde que mi padre, Mariano García, fundó la bodega en homenaje a mi abuelo, Mauro. Para el equipo de la bodega, para la familia, 2018 es una añada esencial, una de las mejores sin duda del último siglo. Una añada grande, consistente, equilibrada y compleja. Gracias a la naturaleza conseguimos un vino pleno de fruta. Nuestro reto como elaboradores ha sido matizar la exuberancia y la madurez que la naturaleza nos aportó en esta cosecha. La crianza se desarrolló en barricas y pudres de roble francés y americano. La cosecha vino precedida de una primavera bastante lluviosa, de un verano templado y una vendimia gradual entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Nuestro compromiso en esta añada continúa con una viticultura sostenible, ecológica, respetuosa con el medio y su diversidad. Esperamos que disfruten del vino y que disfruten de Mauro por muchos años. Gracias.